El lado oscuro siempre vuelve, siempre vuelve Keiser Nick Talope tiene la clave sin la llave Metáforas en letras con vientos de instrumentales No grabes, si escribir todavía no sabes Mi yo se le va lejos mientras tus perras ladren Sencillo, el truco es que no hay truco, no se pierdan Los hombres se van, pero las letras se quedan excelentes Y hasta sonríe siempre en la oscuridad Aparece y se va, su caricia se gasta No le creas nada, si siempre se van por siempre Y te dejan solo sin alma, volviéndose tu migraña No estoy loco mamá, son estas sombras que no me dejan en paz Me encierran diario y viven en mi esperanza What up son, colillas flotan del cenicero Me elevo, aquí con hechos se gana el respeto Por eso nadie jode con nosotros Hip hop a diario, yo Llego la tierra con sus escombros El porno de tu ex, damn No es por los plays, man Ella salgo riendo de los juzgados No pueden detenerme, flow tan pesados Más que la bestia y sus indocumentados Rapsodia cru, la madre que los educa Muero por esto, no lo entiendes hijo puta Vives feliz, soñando morirte nunca Seis punteros rojos paseándose en tu nuca Ajá, cuántos se van, cuántos se quedan Fumando hash, tirándolas desde la azotea Del rolo de esta mierda Tu tráquea se bloquea Todo te da vueltas, san Explota tu cabeza Mejor que corran bro, los estamos buscando Hacemos todo el recorrido sin atajos Dos pasos en falso, ni camellos ni caballo Disparo sentado fumando un cigarro barato Ajá, hoy más que nada lo tengo claro Creo mi propio cielo volando en el cuarto No me satisfago escribiendo todo el rato Veinticuatro siete prims, sin horas de descanso Ajá, eyau, sin horas de descanso Veinticuatro siete prims, sin horas de descanso Oh, sin horas de descanso Veinticuatro siete prims, sin horas de descanso Yeah, Rapsodia cru is that motherfucking pride hoe Ajá, eyau, eyau Running Gang imin Gang Gracias por ver el video.